Apreciación Estética Pintura Taller de Análisis de las Pinturas de los Grandes Maestros Los Jugadores de Cartas Paul Zezanne El Cuadro No utiliza arquitectura pintada, pero las figuras tienen la solidez de la arquitectura Los Tres Hombres en Torno a la Mesa Sugieren un espacio abovedado y la figura de pie, la fuerza y estabilidad de una columna La idea de Zezanne era que la esencia de la vida humana podía ser mejor expresada por formas geométricas arregladas dentro de un espacio Sean estas formas seres humanos, montañas o frutas Sus jugadores de cartas no le interesaban como hombres con cierta clase social, problemas, ocupación o nombre propio Sino como estructuras de formas sólidas con volúmenes espaciales Aún así, el tema no es completamente eliminado Hunde perfectamente valores abstractos y realistas Música Música Gracias por ver el video.